Buenas noches Ah, un público participativo, buenas noches A la archivista quiero decirle que tengo un problema con Google Drive Después nos intercambiamos Whatsapp y lo solucionamos Al Batman le quiero decir que yo también soy un pésimo Batman Soy como el rango menor de Batman O sea, tengo una compu y una vez le grité a uno Como, ¡eh! ¡no sé! Y cruzo Quizás pensó que lo quería robar, pero bueno, son estilos Yo, ¿no tienen ganas de que un ministro de Economía argentino Salga y diga como polémicas, sensatas declaraciones de un ministro de Economía Y que la declaración sea auxilio? Yo, como que, ¡ah, sí! Ese me representa, ese es mi ministro Yo me acuerdo cuando fue lo de Lorenzino que dijo, me quiero ir Sí, yo también me quiero ir Yo tengo un laburo mucho menos importante que el tuyo Y me re quiero ir Yo tengo reuniones de trabajo en las que... ¿Y vos qué opinás, Javier? Me da, me quiero ir De hecho, hoy me hice una reunión Dije, me quiero ir Dije, en realidad, dije, me tengo que ir Fue la chava, me quiero ir Y nada, lo entiendo Entonces, seamos un poco más empáticos con la gente que nos roba Ese es conveniente Creo que el sexo es sagrado Creo que el sexo es sagrado El sexo es sagrado como abrir un paquete de galletitas ¿No vieron lo caras que están las galletitas? ¿Vieron lo difícil que son abrir los paquetes? Ahora, cuando te tocan las que son con gusto de adikiri Las ideas son buenas Eso es un chiste En referencia a que son caros los preservativos Así como las galletitas Y cuando sos monotributista Es muy difícil acceder a las galletitas Porque te olvidás de comprarlas Y se hacen las 11 de la noche Y los preservativos Porque generalmente la gente no quiere tener sexo con vos No sé cómo alcanzar Voy a... Un docente mío Me dijo una vez Pensá en qué artista te querés parecer Haciendo tu disciplina artística Y yo pensé en los Ramones Así que voy a inspirarme en ellos Para mi próximo chiste ¡Un, dos, tres, cuatro! El matrimonio El matrimonio se sella Con hasta que la muerte los separe ¿Alguno se casó acá? ¡Vena, millennials! Yo una vez me casé de mentirita Hice una unión civil Y después me separé de verdad de cita Dicen hasta que la muerte los separen Yo preferiría que me digan Spoiler Al final te morís Y yo creo que la gente Antes se casaba joven por eso Porque como que ahorraban La clase de educación sexual Y la clase de la vida Que es Te quedás con esta persona Hasta que te morís Y ahora voy a aprovechar Para me echar un chiste Que para mí es hermoso Quizás no lo entiendan ¿Qué es el siguiente? ¿Ubican lo que son Los objetos de transición? En psicología Un objeto de transición Es cuando un niño Está pasando una Situación traumática Le tiene Generalmente un objeto de transición Que es como un peluche O algo así Que usa Para sentirse menos incómodo ¿Sí? Si hay algún psicólogo Que me corrija Si no No Entonces Lo que yo me di cuenta Es que La pareja Es un objeto de transición Hasta la muerte Y la lógica es la misma Es como Qué lindo humano Me lo quiero llorar a la boca Quédate acá No, ¿a dónde te vas? Quédate acá Tengo que ir a la VIP Eso es un Ir a la VIP Es como ir al jardín de infantes Yo vengo de una familia Muy clásica De esas familias Que te da un poco de vergüenza Como a mí, por ejemplo Mi tío Me hizo A los 18 Me llevó a debutar a la ANSES Para sacar el monotributo Ese paro Voy a tachar ese chiste Que me gusta Yo decía Soy un romántico clásico Nunca me salió Practicar el sexo casual Siempre me sale Practicar el sexo causal Causal de confusión Y de angustia Pero trato de construirme Tengo un problema Que a mí me gusta mucho A pesar de lo que dicen mis amigos Yo uso la expresión Hacer el amor Me construyo Y digo Hacer el sexo afecto O como me gusta decirle Un poco de consentimiento Consentimiento Tengo ganas de que Jehová Me toque el timbre A la mañana Y me diga Vos nunca me viste Y así ser el primer No testigo de Jehová Mi papá es muy alto Perdón A veces me olvido De lo que aprendo ¡Un, dos, tres, cuatro! Mi papá es muy alto Y mi mamá es muy hermosa Yo soy esto Es como si un unicornio Y un pedazo Hubiesen tenido sexo Y la cría hubiese heredado Las alas del unicornio Y el cuerno del pedazo Es un caballo Digamos Es una muy linda forma de pensarlo Como que Podrían pensar Los humanos somos Mitad centauro Mitad minotauro Este Y los toros lo mismo Y podríamos hacer el amor libremente Pero hay gente que no le gusta eso Como cuando se iban a casar los homosexuales Y muchos decían ¿Qué viene después? ¿Se van a casar con los perros? Y yo sí me re casaría con mi perro Re Va, absolutamente Y creo que mi perro también Porque se pone a upa todo el tiempo Dormimos juntos Y es verdad Lo amo profundamente Me casaría con mi perro ¿Y sabes qué? Sería un casamiento con un perro Homosexual Siendo monotributista Es muy fácil Practicar el sadomasoquismo Básicamente me tienen que vendar los ojos Y tener mi clave de home banking Y empezar a hacer clics Eso estaba más al mismo para mí Como tomar la clave de home banking Quédate acá ¿Dónde te vas? Me encantaría que mi objeto de transición Me maneje Todo lo que son las cuentas Esto ya lo conté Porque me apuré Dicen que la marihuana es la puerta de entrada a drogas más duras Yo creo que la marihuana es la puerta de entrada a Pharmacity Un tibio aplauso Ya me voy La marihuana es la puerta de entrada a Pharmacity Y Pharmacity es la puerta de entrada a drogas más duras Como la paranoia que se den cuenta que entraste fumado a Pharmacity Me quiero ir con una reflexión Nos felicito a todos Somos la generación que logró el calentamiento global Es un montón Súper gracioso Y hay un montón de gente que no Como que hay un montón de gente que no cree en el calentamiento global Y hay un montón de gente que no sabe lo que es el calentamiento global Como Y yo como Quiero Encontrarme con ella diciendo Che La cagamos Tarán Y Y que Como Y explicarle Venga bueno El planeta tenía una temperatura Lo aumentamos 3 grados Eso hace que todo se vaya A la Se desbarranque todo Y Pero Eso que significa que todo lo que vi en Instagram es verdad Si Todo lo que viste en Instagram es verdad O eso significa que con perseverancia y trabajo podemos lograr lo que querramos Bueno Si Es una forma de verlo Si no Muchísimas gracias Lo dejo con Fénix Con la otra